¡Vamos! 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 Chino. Vista. Argancho. Chino. ¡Aquí vamos! ¡Acho! ¡Ruqui! Ok, las voces somos solos ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Oh my God! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se ven de ahí! ¡Voy a hablar de una cosa! Guardate que no se nos pase, las llave de nieve y que luego continúe ¡Tutti! ¡No, no, no! Imagínate, ¿cómo se siente la gente que fa el show de la? ¡Aplausos! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Aplausos! ¡Krasino! ¡Aplausos!